¡Siempre triunfadora en los grandes escenarios santiagueros! ¡Sandy Aranga! ¡Sandy del Centro! ¡Y con el respaldo de Yossi Producciones RH! ¡Vamos, Roque Paitán! Al viejito enamorador yo le encontré, llorando triste y aburrido Llora por su pajarito moribundo, dice que ya por nada se le baja Al viejito enamorador yo le encontré, llorando triste y aburrido Llora por su pajarito moribundo, dice que ya por nada se le baja Pero la vecina del costado quiere revivirlo al pajarito Pobre viejito está triste, sin su pajarito no podrá gozar Pero la vecina del costado quiere revivirlo al pajarito Pobre viejito está triste, sin su pajarito no podrá gozar ¡Ah! 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 ¡Ah Lloran por su pajarito moribundo, dice que ya por nada se le baja Pero la vecina, preocupado, quiere revivirlo al pajarito Hombre viejito está triste, sin su pajarito no podrá gozar Pero la vecina, preocupado, quiere revivirlo al pajarito Hombre viejito está triste, sin su pajarito no podrá gozar Una vueltecita más, Vilma Carvajal y su engreída, Iodemi Núñez Se pasó la vecina de cariñosa, lo acaricia al pajarito moribundo Aunque le sopa su cabecita, pajarito mañoso ni se levanta Se pasó la vecina de cariñosa, lo acaricia al pajarito moribundo Aunque le sopa su cabecita, pajarito mañoso ni se levanta Baila, baila, Efraín Cántaro y señora Ángela Hidalgo Pobayay Música